El 12 de octubre de 1952, un grupo de farmacéuticos y bioquímicos unieron sus esfuerzos y experiencias para crear la Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial, conocida como Zafibi. Su objetivo fundamental fue crear una asociación que tuviera como premisa los intereses técnicos-científicos de sus profesionales y que ofreciera simultáneamente una permanente capacitación de los mismos. Su primer presidente fue el Dr. Nicolás Jamardo. Sus 41 socios fundadores son los que hoy reconocemos como grandes visionarios del futuro desarrollo de nuestra industria farmacéutica. En 1953, el Ministerio de Salud Pública reconoció a Zafibi como una asociación de aporte directo a la formación de profesionales. En 1958, Zafibi publicó su primer boletín informativo, donde deja plasmado el espíritu de la asociación declarando su apoyo a la industria farmacéutica y el objetivo fundamental de fomentar la unidad profesional mediante la discusión de los problemas técnicos-científicos a través de conferencias, cursos y simposios. La asociación ha realizado capacitaciones fundamentalmente en las industrias farmacéutica, bioquímica, farmoquímica, productos médicos y del ámbito hospitalario, veterinaria, alimenticia y cosmética. Desde hace 45 años, Zafibi ha organizado numerosos congresos, comenzando con el primer congreso argentino de farmacia y bioquímica industrial que se llevó a cabo del 20 al 25 de noviembre de 1977 en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, y al que posteriormente y por el reconocimiento internacional obtenido, se sumó en simultáneo el Congreso Internacional de Farmacia y Bioquímica Industrial. Actualmente ya se han realizado 17 ediciones del Congreso argentino y 6 ediciones de la versión internacional, la última realizada en modo virtual. Las jornadas de farmacia y bioquímica industrial JORFIBI, que acompañaron siempre a los congresos, representan un lugar en el que los investigadores de universidades y otros reconocidos centros de investigación presentan sus trabajos en formato pósters y los defienden en público. EXPOFIBI, la exposición de farmacia y bioquímica industrial que acompaña al Congreso desde su primera edición en 1977, constituye un lugar apropiado para que los proveedores de maquinarias, equipos e insumos para la industria farmacéutica y afines puedan ofrecer sus productos y tomar contacto con un público conocedor y experimentado desde sus stands, como así también a través de conferencias empresariales. En 1959, bajo la dirección del doctor Zenón Lugones, se publica el primer número de la revista de la industria bioquímica farmacéutica, tal su nombre original. Se mantendrá también una información al día de las novedades que se producen en las industrias conexas, de instrumental, de equipos, de envases cuyo perfeccionamiento consideramos del mayor interés estimular. Desde marzo de 2017, la revista solo se publica en formato digital, estando disponible en el sitio web de Safibi y habiendo alcanzado las 174 ediciones. En el mismo sitio, se publican también documentos técnicos de referencia y guías de orientación como herramientas de conocimiento y actualización. Desde su fundación, Safibi ha brindado de manera continua cursos de actualización y perfeccionamiento. Debido al importante avance del conocimiento científico-técnico y de las exigencias impuestas por las normativas nacionales e internacionales, Safibi desarrolló las diplomaturas como una propuesta abarcativa y superadora para dar respuesta a las necesidades de capacitación de los profesionales en las distintas ramas de la industria farmacéutica y afines, dictadas por profesionales expertos en cada una de las orientaciones. En 2015, Safibi, junto con la Universidad Kennedy, aunaron esfuerzos para crear la carrera de especialización en farmacia industrial con orientación en productos médicos, comenzando en 2016 y acreditada por la CONEAU en 2018. Con el desarrollo de la capacitación a distancia, Safibi incorporó la modalidad flexible, presencial y virtual hace más de 10 años. Esta modalidad permitió ir más allá de las fronteras de nuestro país, logrando llegar a toda Iberoamérica y superar los desafíos impuestos por la pandemia del COVID-19. En el año 2017, por su larga y reconocida trayectoria en la formación, capacitación y perfeccionamiento de los profesionales de la industria, Safibi fue reconocida a través de la resolución 1166-E-2017 por el Ministerio de Salud de la Nación como entidad científica certificante de la especialidad farmacéutica en farmacia industrial. Con la ampliación de los campos de profesionalización de la industria farmacéutica, fue necesario crear más áreas de capacitación. Por eso, Safibi creó dentro de su estructura los comités de expertos, formados por socios de la institución, profesionales destacados en el ámbito de la industria farmacéutica y de la comunidad científica, generando actividades de divulgación, discusión y formación profesional para sus asociados. Todos los años con la llegada de la primavera, Safibi realiza este encuentro que reúne a los profesionales que tienen la responsabilidad técnica y legal de proveer productos seguros y eficaces destinados al cuidado de la salud de la población. Es muy valorado el poder escuchar las palabras de la autoridad sanitaria invitada, la de representantes de los directores técnicos y de la propia asociación, a la vez que permite compartir un grato y cálido momento con amigos y colegas con una misma tarea y vocación. Como asociación, Safibi también fue más allá del ámbito profesional y decidió insertarse aún más en la sociedad para ayudar a mitigar algunas de las necesidades existentes. Se comenzó a desarrollar un proyecto con el concepto de responsabilidad social junto con la asociación conciencia en su proyecto con voz, donde se otorgan becas que permiten asistir a estudiantes en situación de vulnerabilidad para ayudar a cumplir sus sueños de cursar estudios superiores prioritariamente en las carreras de farmacia y bioquímica. Con igual proyecto y en conjunto con CILSA, ONG por la inclusión, Safibi colabora con becas para estudiantes con discapacidad para que puedan obtener los medios necesarios para desarrollar sus capacidades y conducirse en un mundo cada vez más exigente. También se han otorgado becas a alumnos del último año de Escuelas Técnicas de la Ciudad de Buenos Aires para cursar diplomaturas en nuestra institución, permitiéndoles de ese modo un acercamiento a los temas de la industria farmacéutica y que a la vez les permitan definir con mayor claridad su vocación profesional. Hasta el momento han pasado 25 comisiones directivas, representando aproximadamente a cuatro generaciones de profesionales desde su fundación. Son generaciones que han mantenido inmodificable el espíritu de sus fundadores en el pensamiento y el accionar de todos sus sucesores, quienes continuaron sosteniendo la idea de pertenencia entre sus premisas de valores. Han logrado cultivar la confianza entre las continuas comisiones directivas que dirigieron la institución, con el compromiso en la permanente formación profesional. La asociación ha crecido durante estos 70 años tanto en sus socios como en sus propósitos, teniendo permanente relación con las autoridades sanitarias y los centros de enseñanza el intercambio de la información tanto en el ámbito nacional como internacional. Todas estas búsquedas le han valido a esta asociación el lugar que hoy ocupa, siendo reconocida no solamente en Argentina, sino también ante las asociaciones afines de Latinoamérica y Europa. Safibi ha sabido ampliar sus relaciones con otras instituciones, ya sea gubernamentales, entidades educativas, no gubernamentales y asociación de profesionales. Su crecimiento no quedó solo en el ámbito de nuestro país, sino que también ha alcanzado el reconocimiento y aporte a entidades del exterior. Acrescentar las relaciones institucionales y la colaboración con las facultades de farmacia y bioquímica es un objetivo que Safibi, como entidad científica, capacitadora y certificadora de la especialidad en farmacia industrial, siempre ha tenido y seguirá haciéndolo con la mayor voluntad de todos los profesionales que la conforman. Este es un camino que Safibi ha iniciado y en el que seguirá poniendo todos sus esfuerzos y capacidad para continuarlo a través de los años venideros.